Y voy a tratar de ser lo más machista y misógino posible. Pero, ¿no se está haciendo un cortito eso de hecho? Estamos en la playa, hace calor, o sea, este outfit... O sea, por estar en la playa, tienes que estar encuerado. Tienes que enseñar todo. O sea, ¿qué van a pensar de mis amigos? Que te saqué del centro. Y con todo respeto te lo digo, no quiero ser grosero. ¿De cuál centro? ¿De qué hablas? Pues obviamente de las paraditas que se ponen en el centro. ¿Con mi mientes? ¿Sabes qué? Si quieres salir saliendo conmigo, pues voy a pagarle a alguien para que te enseñe cómo vestir. Creo que no, creo que estás mal, que a mí no me interesa. Así ya te voy a poder llevar a cualquier reunión sin que piensen que eres una cualquiera. No, ¿estás condicionando las salidas? Hola chicos, soy Máximo de BabyTV. Hoy voy a tener una cita con una chava muy hermosa. Esta va a ser la tercera cita, ya he platicado con ella por redes sociales. La primera cita fuimos a un café, la segunda cita fuimos a cenar. Dije, voy a poner la prueba un poquito más para conocerla también. Y voy a tratar de ser lo más machista y misógino posible. Chicos, ya saben, yo no soy así, yo no me comporto así. Y repruebo todo lo que tenga que ver con lo machista. Pero quiero ver cómo la chava reacciona y pues al final de cuentas darles un mensaje a ustedes para que las chavas no se intimiden con este tipo de personas que no merecen ni valen la pena. Así que chicas, por favor, pónganse truchas con este tipo de hombres. Acompáñenme a ver este video. Oye, Keri, pues qué padre que me hayas aceptado la cita. No pensé que me fueras a aceptar la cita, pero oye, no te lo quería decir. Pues ahorita que venimos llegando, pero no sé, te hacen muy cortitos el chón. Sí, pero hace mucho calor. Pero te puedes poner un vestido más largo y un poco más suelto que ese vestido. Casi te llega a las nalgas, ¿no? Sí, pero ¿qué tiene? Es que hace mucho calor. Pero se ve bonito, ¿no? O sea, sí está bonito y no te digo que no, pero ¿qué va a pensar la gente cuando me mire contigo? ¿Pues cómo? Pues que llevas a una mujer guapa a tu lado. ¿Cómo que va a pensar? Sí, pero pues estás enseñando además. ¿Y eso qué va a decir de mí? Ah, o sea, yo creí que eso me veía bonito. Sí, te vuelvo a repetir, ese se ve bonito, pero si estamos adentro de una casa y que ya estamos juntados o algo así, o sea, de sorpresa, pero así, destapados y se te ven los pechos. ¿Pero qué tiene? O sea, ¿no tiene nada de malo? O sea, tu maquillaje también da como a entender otro tipo de... pues otro tipo de mujer, ¿no? Pues es que no creí que fueras así. Nunca me expresaste que fueras así y no creí que te fuera a molestar esto y creo que no tiene nada de malo venir así. Oye, imagínate, te llevo a la... no sé, a una reunión familiar. O sea, ¿qué va a pensar mi familia? Te van a ver así como de que ¿de dónde la sacaste? No, pero pues estamos en la playa, hace calor, o sea, este outfit... O sea, ¿por estar en la playa tienes que estar encuerada? ¿Tienes que enseñar todo? No estoy encuerada. Imagínate, te llevo a un restaurante, ¿así también vas a estar? ¿Así te vas a vestir? Ay, ¿es en serio? No creí que fueras así, la verdad, no. ¿Cómo? Yo solamente estoy... estoy siendo sincero contigo, estoy siendo honesto, o sea, no tiene nada de malo que te diga qué cosa me está molestando ahorita de ti. No creí que, de verdad, no creí que fueras así. O sea, me hubieras dicho esto del principio, creo que no tiene nada de malo. Es que, de hecho, yo no... ¿La mujer se puede vestir como quiera vestirse? O sea, ¿me estás tratando de dar a entender que tú te vas a vestir siempre así cuando te lleve a más lugares? Claro que sí, yo me puedo vestir como yo quiera, o sea, jamás pensé que fueras tan machista. Ok. Yo solamente estoy siendo honesto contigo, o sea, desde un principio, igual, ok, ya olvídalo, no pasa nada. Ojalá y la próxima vez que tengamos una cita no te vistas, pues, así un poquito de vulgar. De verdad, de verdad, es que te estás haciéndome esto, o sea, no... Que tiene que me vista así y no creo que vaya a haber otra ocasión entre tú y yo porque... Ah. Con esa forma de pensar tú y yo no vamos a llegar a ningún lado. Mira, de verdad, o sea, quedó una pesante de mis amigos que te saqué del centro y con todo respeto te lo digo, no quiero ser grosero. ¿De cuál centro? ¿De qué habla? Pues, obviamente, de las paraditas que se ponen ahí en el centro, o sea... Gente, o sea, ¿por qué te expresas así de mí? ¿Por qué? Porque, mira, ahorita veníamos bien, estuvimos platicando bien, estuvimos mensajeando bien. Todas mis fotos que le das like, o sea, tengo ese tipo de ropa. ¿Por qué ahora me sales con esto? Porque te lo quise decir aquí en persona, o sea, te ves muy guapo, pero jamás pensé que fuera tan cortito. O sea, te paraste y se te vio todo. ¿Pero qué te perjudica? ¿No te diste cuenta que él viene bien en cuanto te bajaste del carro se te quedó viendo? O sea, ¿no viste eso o qué? Neta. No, no puedo creer de verdad que me salgas con esto, estoy muy molesta, me molesta. ¿Molesta? ¿Molesto debería estar yo? Porque todo el camino veníamos bien, o sea, veníamos platicando bien a gusto, me venías diciendo cosas bonitas, ¿por qué ahorita cambiaste tan feo de ahora? Pues ya te dije, o sea, hasta tu maquillaje parece corriente, o sea... ¿Pero qué tiene? O sea, no es un maquillaje corriente, yo no me siento corriente, creo que el que se está portando corriente eres tú. ¿Qué, quieres provocar a los demás hombres? Claro que no. ¿Entonces? Yo te quiero provocar a ti, a mí no me importa la demás gente, pero esta es mi forma de vestir. Pues de verdad, ¿sabes qué? Si quieres salir saliendo conmigo, pues voy a pagarle a alguien para que te enseñe cómo vestirte. Creo que no, creo que es personal, a mí no me interesa, quiero que sepas, a mí no me interesa salir con una persona así como tú. ¿Por qué? Te van a enseñar y todo. No, no me interesa salir con una persona así como tú, de verdad que me estás ofendiendo. Así ya te voy a poder llevar a cualquier reunión sin que piensen que eres una cualquiera. ¿Estás lesionando las salidas? No, de verdad que ya, yo no puedo con esto, es la tercera cita, es la tercera vez que salimos y tú ya me estás saliendo con esto, no creo. ¿Por qué? No creo, de verdad que... ¿Por qué te molestas? No puedo con esto, de verdad que tengo que ir. ¿Neta? ¿Por qué te molestas? ¿Cómo que por qué? Mira cómo te estás comportando. Pues, hey, ven, 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 siéntate. Siéntate. ¿Qué tiene? Yo puedo enseñar lo que yo quiera. ¿Me perdonas? Eh, tranquila, ya, 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 tranquila, ya, tranquila. Si estás con ese cita, no te puedo parar. Cari, te tengo que decir algo. No soy así, perdóname por ser machista, pero no sé si sepas o hayas visto experimentos sociales ya antes, pero esto es un experimento social. De verdad, discúlpame, te pido una disculpa, allá está mi productora, mira, voy a volver para allá. Ay, no, qué pena. Solamente quería ver cómo reaccionabas, pues, comportándote, bueno, tratando a un hombre que es machista. Tú sabes que no soy así, de verdad, como me estuviste conociendo al principio en redes sociales, ese sí soy realmente. Y ahorita nada más queríamos ver qué reacción ibas a tomar, de verdad, este, te ves muy bonita. Discúlpame y dame chance de enseñar este video en YouTube para que la gente, o para que las mujeres, pues, se den cuenta que no tienen que soportar a ningún hombre. Machista y que tienen que estar a espaldas o de lo que se tengan que poner o cómo vestir, cómo pintarse. Te ves muy bonita, se te ve muy bonito ese vestido. De verdad, discúlpame y, pues, ¿me das permiso? Ay, no, qué pena. Ahorita te vamos a llegar a comer, te lo prometo, ¿va? Ok. Bueno, pues, mira, saludada a mi productora, se llama Yaz. Hola. Es muy bonita también y, pues, nada, nada más queríamos enseñar a esto a las personas. Gracias, casi te doy una cachetada, ¿eh? Ah, ¿me querías pegar? No, no, no te portes así. Me comporté de una manera muy, muy machista, muy misógina posible. De verdad que hasta cuando hago este tipo de videos, me siento mal. Ya saben ustedes que yo no soy así. Me traté de comportar lo peor posible y esta chava, de verdad, que reaccionó de una manera muy valiente. No me ofendió, no me faltó el respeto. Trató de que, pues, continuara la cita porque, pues, yo y ella ya habíamos tenido citas y no se esperaba que me portara de esta manera. Pero, al final de cuentas, pues, se trató de ir y le dije que, pues, estábamos haciendo un video, un experimento social. Me dio el permiso. Muchas gracias, Kari, por darme este permiso y enseñarle a las chavas que no tienen que soportar a este tipo de hombres. Chicos, si les gustó este video, por favor, comenten, suscríbanse, activen la barrita de notificaciones, sigan a mis amigos de Somos EDC, soy Máximo de Baby TV y los espero en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!